muy buenas tardes días noches los que me están viendo en este vídeo hoy voy a enseñarles cómo hacer una estrategia de promoción sin afectarme mi cuaderno de calificaciones es importante primero ir a su curso y aquí vamos a activar edición y activar edición bueno vamos a la parte final que está prácticamente en las semanas que ustedes tienen aquí y por ejemplo aquí aparece esto ok si a ustedes no les sale esta semana estrategia de promoción le añade aquí añadir semanas y ahí les va a aparecer a ustedes otro cuadrito de semana más ok y aquí vamos a añadir una actividad o un recurso y nos vamos a lo que es el cuestionario ok aquí le ponemos el nombre la primera estrategia de promoción y aquí el temporizador es donde ustedes van a poner aquí tienen que habilitar y donde lo van a hacer al cuestionario calificación verdad aquí para probarlo a bajar así como está este esquema no nos vamos a meter opciones de revisión es como ustedes aquí esto lo que tienen que poner ustedes para que al final dependiendo el tipo de ítems al final el estudiante ya salga con su calificación verá y le damos aquí guardar cambios o mostrar si quieren digitarlo aquí le parece editar cuestionario aquí en lugar de 10 vamos a ponerle aquí 0 0 porque porque este no va a registrar eso como el cuaderno de calificaciones con base 100 verdad o hay otra forma de ponerlo en puntos extras pero dejémoslo así para que no se van a enredarnos y aquí ustedes le agregan una nueva pregunta ya sea de opción múltiple que esos ya están otros vídeos que ya yo se los voy a pasar empareamiento respuesta corta ensayos si ustedes quieren nada más dos dos tipos de preguntas verdad etcétera etcétera que este todas esas preguntas vamos a ver en en los próximos links que le voy a mandar este una vez que aquí ustedes agreguen una pregunta le dan aquí guardar y nos vamos al cuaderno de calificaciones vea que aquí ya está automáticamente registrado mi primera estrategia de promoción igual lo pueden hacer con la segunda y aquí nos vamos al cuaderno de calificaciones este es mi cuaderno de calificaciones ven que aquí automáticamente no me sale perjudicado mi cuaderno de calificaciones porque este automáticamente le puse que valía valor 0 si le hubiera puesto otro valor aquí ya me desconfigura todo esto y este nos va a ir mal espero que les sirva este video tutorial verdad este ves pelo verlos pronto y nos vemos en una próxima